¡Hola! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar con el siguiente capítulo de Tales of Cestiria. En el último capítulo murió Mation y absolutamente a nadie le importó. Así que por ese motivo decidimos irnos de la aldea y emprender este camino en solitario hacia... no sé muy bien a dónde, pero supongo que pronto lo acabaremos descubriendo. ¡Más bien! ¡Oh! ¡Miglio! ¿Por qué estás aquí? Pensaba que te dejara de salir de aquí. Bueno... ¡Listo! ¡Sébien! Podemos hablar más mientras viajamos, no tenemos tiempo. Pero de lo que dijo el Foxman, es raro de aclarar que está después de Alicia. ¿Tienes aclarado por eso también, ¿no? ¡Cierto! Ahora, vamos a ir. ¡Hey! ¡¿Qué? ¿Qué te ha pasado de repente? ¡Estoy de repente! ¡No! ¡En serio! ¡Estoy muy feliz de que te viste conmigo! ¡No podíaverte que te viajamos el mundo de humanos solo! No tan guayoso como tú. ¡Soy de repente! ¡Ahora intentas que Gramps estén seas agrada! ¡Artagnan que está listas para ello, de alguna manera! ¡Era planejando que te quedara algún día! ¡Nos vemos! ¡Hoy de repente! ¡Está vayamos! ¡Inérica se vea a otra vez! Que una vez que te has dejado, te vas a vivir el resto de tus días con los humanos. ¿Es esto de Gramps? Nosotros necesitamos dinero para pasar en la sociedad humana. Él dijo que vendrías eso si estén en una bind. Y hay un mensaje para ti también. Vámonos el camino que crees en, y vivas tu vida a lo más. Y sé que no te vas a ir. Eso es lo que ha dicho. Vamos. Increíble. Por ellos mismos, las personas son tan enemigas. Eso es por eso que en tiempos de calamidad, se llaman a un árbol para salvarlo. Esto es realmente es. Esto es nuestro mundo. Esto es nuestro mundo. La época, más conocida como la época del caos, dio a un nuevo espíritu. Esta es su historia. La época, más conocida como la época del caos, dio a un árbol para salvarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quien se supone que... Ah vale. Me gustaría ver la llamada princesa por mi misma. Además, Foxy Loxy puede estar en la ciudad esperando por una oportunidad de encontrarla. Sí, tenemos que dejarla saber. ¿Otra vez? ¿Otra vez hablar con estos? Madre mía. Macho, la verdad es que... no sé. ¿De verdad no puedes pasar? Son cuatro cajas mal puestas. Quiero decir, echarlas a un lado, ¿no? ¿El papel de entrada? Claro, lo cuidaré ahora y te dejaré en cuanto a que esa caja esté fijada. Bien, estaré bien en ello. ¡Hola, todos! Disculpen por la hambre. Bueno, eso fue bien, Time. Bienvenidos a Ladyly. Pues... pues nada. Voy a guardar la partida aquí y voy a cortar aquí. Y el próximo día entramos allí. Y todo eso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!